Orlando Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto que hace falta Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada El insomnio me sabe bien Pues aún me llené a ti mi almohada Es que contigo yo soy feliz Mi musa anhelada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía A mí Y a mi corazón Junto a mí Invitarás tú los días Y yo Te haré el amor Como aire fresco Soplaré Como quieras Que sea seré Como quieras Seré Cuando pienso en ti De madrugada El insomnio me sabe bien Pues aún me llené a ti mi almohada Yo que contigo yo soy feliz Sin ti no soy nada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía A mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Te haré el amor Como aire fresco Soplaré Como quieras Que sea seré Freddy 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 Junior Bonito La gombra Donde quiera que estés Yeah 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 Junto a mí Junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía A mí Y a mi corazón Junto a mí Te invitarás Y me invitarás Con los días Y yo Te haré el amor Como aire fresco Soplaré Como quieras Que seas seré Te haré el amor 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 En el amor Te haré el amor Tocla